EBC Se prepara Femenino 52 kilos Shibana Julia Brasil Ábrete, ábrete hacia el lado Shibana Karen Brasil Sigue Está bien, está bien, está bien ¡Ven! ¡Ven! Trabaja con su pierna La pierna, acuérdate Con esa pierna trabaja ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, mano! ¡Venga, mano! ¡Venga, mano! ¡Venga, mano! ¡Venga, mano! ¡No se agarra yo! ¡Ven! 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 ¡No te agarra yo! ¡No, pesa mano! ¡No, pesa mano! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Con las dos manos! ¡Con las dos manos! ¡Coge y asegura! ¡Asegura y te mueve! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Que no te agarre! ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Ajusta mano cuando se ajusta! ¡Rompe se agarre! ¡Apuesa! ¡Cierra... cierra! ¡Cierrarialam! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cómpte! ¡Ay! ¡Ay! ¡ Christina Zappas! ¡跟 a menitoria en 5… ¡Ey! ¡Y! 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 ¡Limas!!! ¡Suscríbete! Sigue, sigue, sigue. ¿Puedo dejar esa voz del líder? ¡Ven! Ahí sí, va a poner esa pierna. La próxima lucha, cabería 66 masculinos. Giovanna, Johnny, Brasil. Matanata, Francisco, Argentina. Yucco. Vamos lá, enjoy. Vamos lá, Johnny. Só fazer suas tortillas. Só não posso pegar na perna agora. Pô, o disco vai dar um tempo de uma put-mata, né, viu, cara?